Hola que tal amigos de Youtube En esta oportunidad vamos a analizar un solo de Herbie Janko que fue grabado con el quinteto de Mal Davis sobre los cambios del tema estándar yesterday Bueno, vamos a analizar un poco un fragmento del solo en una parte del tema en donde Herbie utiliza una manera de rearmonizar unos dominantes extendidos utilizando un método que se llama ciclo armónico ciclos armónicos es una forma de tocar acordes de una manera simétrica en este caso por terceras menores y con acordes menores Vamos a escuchar un poquito primero el fragmento del solo de Herbie y ya lo vamos a analizar Bueno, como habrán podido escuchar el piano queda prácticamente solo en esa en esa parte del tema porque el bajo y la batería dejan de tocar prácticamente y lo que hace Herbie es tocar 5 acordes por compás es un quintillo lo que lo hace más interesante aún porque por ese aporte rítmico no es solo interesante armónicamente sino también la parte rítmica bueno, toca 5 acordes por compás sin la presencia del bajo y la batería entonces se hace más difícil después volver al tempo del tema cuando todo el grupo vuelve a tocar, ¿no? realmente es increíble bueno, lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco la armonía que utiliza Herbie aquí el primer acorde que es un La séptima original el tema Yesterday en ese grupo de dominante extendido lo va a reharmonizar utilizando un Si bemol menor y como van a ver sube por terceras menores al Do sostenido menor al Mi menor no termina de tocar el Sol menor no necesariamente tiene que tocar todos los acordes que son 4 en el ciclo pero si toca 3 y con diferentes voicings comienza con el Si bemol en dos posiciones después sigue con el Re bemol menor también en dos posiciones sigue con el Mi menor el próximo compás que sería un Re séptima lo va a reemplazar por La menor un Do menor un Mi bemol menor Fa sostenido menor Si séptima que es familiar del Fa sostenido menor el próximo compás que sobre un Sol7 lo va a reemplazar o reharmonizar reharmonizar utilizando Fa sostenido menor con esta forma también sería el segundo acorde este Si menor Re menor y Fa menor y Fa menor Próximo compás en donde la armonía sería un Do séptima lo va a reharmonizar con Sol menor Si bemol menor y Fa sostenido Acá es como que rompe un poco el ciclo porque lo que toca ahora es un Re menor pero seguramente es con la intención de bajar por el semitono que se utiliza el mismo Boisin prácticamente era un Do sostenido menor y el último acorde es un Si bemol menor eólico que tiene sexta bemol y Fa a los acordes del los acordes Si del último compás de este ciclo que sería un Fa séptima el cual lo estaría reemplazando primero por un Do menor después utiliza Fa sostenido menor otro Fa sostenido menor Fa séptima y este bueno ya no es un menor pero es el el último acorde de la serie que es para resolver en Si bemol mayor entonces en el último compás del ciclo donde son está reharmonizado un Fa séptima utiliza el Do menor que lo hace con sexta y también con novena el Fa sostenido menor hay también un La menor que no les había dicho después otro Fa sostenido menor y por último el Fa séptima que va a resolver en el Si bemol donde ya termina los dos mirantes extendidos y bueno y bueno también agregamos acordes vamos subiendo por ese tono al Si a un Do y después Mi bemol que es haría un Re un Re séptima y terminaría en lo que es un Mi menor bueno bueno y siguiendo con el análisis de estas armonías de Herbie o estas formas de reharmonizar vamos a tener en cuenta también que no solo se pueden utilizar para acordes dominantes hay otro ejemplo de Herbie en un tema que se llama Street Louis Blues en donde utiliza un ciclo muy parecido de acordes por terceras menores y no es necesariamente sobre un acorde dominante sino que es una armonía menor la melodía original es esta es decir primero quinto primero en Si bemol menor esto lo va a reharmonizar de esta forma Si bemol bajo el Mi bemol esto lo podemos tomar como un Sol menor con bajo en Do o Si bemol con bajo en Do dos obtenido menor y La bemol bajo en el Si bemol es decir que utiliza un Si bemol menor aunque el bajo esté en Mi bemol baja por tercera menor a Sol menor con bajo en Do y sube tercera menor a Re bemol menor y después en la resolución ya es como que se va del ciclo porque toca la bemol mayor se puede entender como un Fa menor también pero con bajo en Si bemol bien estos elementos se pueden tener en cuenta para cualquier tipo de armonía si tenemos por ejemplo un tema que se toca con acorde dominante por ejemplo Caravan donde el dominante dura varios compases podemos interpretarlo de esta forma en igual con A que se debe por ejemplo bien tenemos ok, se puede improvisar utilizando los cuatro acordes menores, terceras menores vamos a ver bien, y así trabajar por ejemplo un dominante también se puede tocar como acorde sur por ejemplo también para caravan para cualquier otro tema en donde queramos reamonizar utilizando esta forma tan creativa de Herbie Hancock que lo grabó allá por 1965 en el quinteto de May y bueno, es una armonía que tiene mucha vigencia bueno, espero que les haya sido útil el video si quieren dejar un comentario alguna sugerencia lo pueden hacer y nos mantenemos en contacto no olviden suscribirse así podemos seguir haciendo un intercambio de datos para todos los buscadores de estos secretos que están ocultos en los discos y que a veces hay que buscarlos y encontrarlos y rescatarlos para compartirlos y así entre todos disfrutarlos muchas gracias adiós nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!